Derechos de menores, abusos en menores de edad, esta vez en una institución, es la denuncia que también se tiene. Ahora nos va a dar la actualización. Araceli, bienvenida. Gracias, Solange. Y bueno, el día después de que hubo esta denuncia de que la Fiscalía haya llegado a esta institución educativa ubicada en el barrio Villa Aurelia de la Ciudad de Asunción, continúan las movilizaciones. Madres de familias están aquí, están pegando estos letreros que dicen el abuso sexual es problema de todos, el abuso sexual no es un juego ni un secreto. Denuncia, entre otros mensajes, por lo que sería la entrada principal de esta institución educativa. Están unidas, están movilizándose, todas están vestidas del color verde, que sabemos muy bien su significado, que es en contra del abuso sexual de niños y niñas. Y vamos a conversar con ellas. Todas llegaron para poder movilizarse hoy pidiendo que la educación active el protocolo y que converse también con ustedes. Sí, especialmente que la directora dé la cara, porque ayer estuvimos bajo la lluvia y ella no salió a hablar con los padres de familia. Estamos muy preocupados, porque con qué seguridad le vamos a traer otra vez a nuestros niños. Y ellos tienen doble escolaridad y eso es lo que más nos preocupa. Y también que el agresor sigue dentro de la institución. ¿Llegaron a reunirse ayer con ellos, que es un grupo o no? Sí, nos reunimos un grupo con ella. Eso pasó a la mañana. Pero después de reunirnos con ella, hubo otras cuantas mamás que hablaron con ella y salió diciendo las mamás, una de las mamás salió diciendo que no pasó nada, que esto fue solamente un chimerío de pasillo nomás y que no pasa nada. Entonces por eso después decidimos entre todos otra vez venir a colocarnos acá y a querer saber bien qué es lo que pasó. Y desde entonces la directora nos volvió a dar la cara. Nos quedamos hasta tarde ayer acá y ella ya nos salió a dar la cara. Sin embargo, ahora la institución educativa está cerrada, no abrirán y tendrán clases por cuántos días? Hasta el 18 no tendrán clases los chicos. Recién el 18 van a volver todos los chicos otra vez. ¿Para que se continúe con la investigación por parte del ministerio? Exactamente, para que se pueda continuar. Y ahora van a dar virtual, están dando los chicos clases. Mamá, ¿usted cómo se siente ante esta denuncia, este supuesto hecho de abuso aquí en esta escuela? Y la verdad que muy indignada porque los primeros en que tenían que apoyarle a la familia eran los directivos de la institución y dar la... realmente ver lo serio que es el caso y no dejar así nomás porque se dice no, es manoseo nomás y todo eso. Pero si, ni si haya sido solo manoseo, igual nomás ya es un abuso contra una criatura. Ya hubo casos, otros casos en que le mostró a un adolescente partes íntimas a una criatura de primer grado. Y entonces no se toma con seriedad las denuncias que se hacen. Se queda así callado nomás y lo que queremos es justicia realmente, justicia para esta familia que está pasando muy mal, para este chico que está sufriendo. Y eso es lo que más pedimos ahora, justicia. Vemos la cantidad de madres y familias que han llegado, supera las 20 personas e inclusive hay muchos también, estaban cerrando la calle inclusive, ¿verdad? Estábamos cerrando, no cerrando así completo, pero estamos acá enfrente y estamos esperando. Queremos que se llegue a aclarar esto para poder traerle con tranquilidad otra vez a nuestros chicos a la clase. Nosotros queremos que se llegue a la verdad para poder traerle, porque ¿cómo vamos a traer y dejarlo traer a nuestros chicos el martes? Y no sabemos qué es lo que está pasando acá. ¿Puede volver a pasar esto? Rolando, te escucho. Bueno, hablamos de una situación bastante complicada, Araceli, y de alguna manera también ya está el MEC. Hoy le escuchábamos a Sonia Escauriza hablar también de las medidas que va a tomar. Y se entiende perfectamente la situación de los papás que están alarmados ante esta situación. Totalmente. Gracias, ahora vamos a estar muy de cerca siguiendo el caso. Sí, ellos continuarán movilizándose el día de hoy y vendrán los próximos días también. Esto será continuo, Solange. Gracias a ustedes.